Minales, tercer elemento, Rafa Caro. Espero que me sorprenda y que no sea como ojitos de miel. Yo quiero salseo, quiero cositas. Otra más bélico, más me gusta, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Por qué en el co-tráfico, Rafael? Como si no, ya no lo entiendo. ¿Por qué te dedicaste? Porque me gustó. ¿Por qué? ¿Porque te daba dinero fácil? Nada es fácil en mi vida, señorita. Yo sé que no, pero ¿por qué te gustó? ¿Qué te incentivó? No sé. No sé. ¿Cuánto tiempo hace que tienes estas actividades? Poco. Como un año o dos, señorita. ¿Sientes arrepentimiento ahora? ¿Por qué le dijera? ¿Arrepentido no estoy? Eso es como una película. Esto me gusta. ¿Qué quieres que haga? Siempre se dice, arrepiéndete de las cosas que no llegaste a hacer. ¿Sabes? ¿Por qué voy a arrepentirme? Es que no tiene sentido arrepentirse. Ahora ya está. ¿Cómo han pasado los años? pero sé muy bien mi nombre el escuchador, también debes de saber que en todas las asallas que este hombre ha logrado, que en los años 80 era el encargado del mundo de narcos y que forma un gran imperio que hasta la fecha aún sigue dando voy a presentar me está hablando del narcotraficante ese de los 80 tan conocido nombre rapa el caro quintero pregúntela a todos, yo sé que más del golo me escucho el enoteciero soy consejado el narco de narcos y el número uno soy de Sinaloa proveniente de algo y para todo el mundo interesante la cárcel es para siempre, como la carrera que ha entrevistado, bien recuerdo la pregunta que me estaba haciendo aquella señorita creo que salió al principio y ahora conseguí lo que alcance a tener fácil como ya decía creo que le quedó bien clara la respuesta que le di nada es fácil en la vida es verdad nada es fácil pero dinero fácil llama mucho por más sencillo que sea la guitarra bien, bien, sé que no hay que apoyar ese tipo de cosas pero ese pensamiento está todo bien con la muerta o la gente de la DEA creo que están equivocados como desde aquel corrido yo no mate a camarera camarera? que en pinga es camarera mi sentencia se ha cumplido después de 28 años es verdad que salió? fue bastante tiempo para piensar bien las cosas vengo con más experiencia y hoy mi pedo ya en este grupo pues dame a cambio de cara se ha pintado me gustan estas historias porque estoy un poco viejo sigo siendo bien las cosas siempre lo ha demostrado bien las cosas es volver a hacer lo mismo ya me voy a despedir respiro al equilibrio y estoy muy contento de sentar a mi familia tengo mucho que contarles tengo ganas de verlos tarrafa ya salió y viene con todo su legado sigue activo bueno bien su legado sigue activo muy seguro de sí mismo esta sí que me gusta estas historietas me gustan a mi me gusta me gusta igual que lo del cisne negro se llama así ¿no? ¿tú cisne? sí ¿no? no sé qué decís de negro o tal sí eso todo eso me gusta a mí todo eso esas cosas a mí me crean intriga bueno gracias por estar ahí nos vemos en la siguiente relación chao chau chau para estar ahí